hola youtube y youtube para ser mis amigos bienvenidos a este vídeo en este vídeo estamos en pachiquín otra vez un pachiquín un pachunmante porque dije un pachiquín no lo sé bueno como veis tenemos la habitación de un bebé y tenemos objetos así que vamos a ver que nos toca esta vez y vale esto es como un trencito un juguetito bueno vamos a ir poniendo cosas por aquí y algo que hemos dejado necesito otra parte donde necesito más necesito que ya sabemos dónde va pero ahora lo colocamos y ropita de bebé otro juguetito más ropa de bebé ropa de bebé la tortuga maravitas sopa esto no sé qué es esto tampoco sé que es más rojo una teballa una cocinita otra toallita no voy a voy a tener que ir colocando cosas así que en un puesto aquí creo que aquí solo puedo votar todos así que voy a poner en los otros 2 zapatito con ajero otro zapatito una ovejita una de estas otro de estas otro de estas un peluchito otro juguete de bebé talco creo otro juguete de bebé otro juguete de bebé otro peluchito otro de estas esto otro juguetito estaba plan que es esto otro juguetito la caja de pañuelos bueno voy a coger un momento vale otro peluche otro zonajero una muñeca una pelota otro juguete otra parte de la cocinita otro juguete otro de estos no sé qué es así que lo voy a poner ahí bueno seguimos estábamos colocando esto el biberón el biberón bueno el biberón creo que va más bien aquí flores esto es para la pared esto no sé no tengo ni idea creo que son mantitas esto mis bragas no veo ahí ahí un peine más juguetes otra muñeca otro peine otra muñeca otro pañal esto no sé esto no sé qué es no tengo ni idea algo de targo también pongo un de estos un cuadro otro biberón por si te faltaba biberón más juguetes otro cuadro otro juguete que no me caben juguetes ya que poner aquí demasiados esto no sé qué es otro juguete vale seguimos no sé vale esto a tomar por culo luego voy a tener que ordenar un poco porque esto está hecho un desastre bueno voy colocando un montón de estos partes del suelo ok vale tengo que colocar todo esta mierda vale creo que esto ya sé que es sí tenía miento aquí estamos vale y entonces vale 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 Estoy viendo todo lo que está mal Pa ver como mierda loco loco Vale, seguimos viendo Ah, necesito mover mierdas Eso va a empezar No puedo poner nadie No No va aquí No Tal vez va en la parte de arriba Vale Ok Aquí Y aquí Perfecto No ¿Dónde va arriba? Vale Justo donde no me caben cosas Qué divertido Tratando de colocar un poco esto Porque está un poco Disparada Me supongo que era de arriba Vale Vamos a ver Aquí Perfecto Para que te lo molesta Y esto también irá por aquí Sí Bien Y me falta poner la cocinita Me supongo que irá por aquí No ¿No va aquí? No No Y si tal vez Que es Que me da Que va a ir aquí arriba Si consigo bajar Todas las Mira de atrás Sí Tenía pinta Mira Perfecto Y bueno Dejamos en el nivel Hasta aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y bye Bye